Yo tenía un cerezo en mi huerta El puñetero no me daba ni una puta cereza Más de cortarlo para que aprovecharan la madera Lo vi convertido en un santo ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Los milagros que este santo haga Serán seguro una pasada Si en su honor por fe hacen una misa Me partiré sin duda el culo de risa El mundo es estúpido cuando se rigen de los indígenas Que creen en valor, estatuillas, son tonterías, que son tonterías Los milagros que tú hagas serán un chiste, serán un chiste Los milagros que este santo haga Serán seguro una pasada Si en su honor por fe hacen una misa Me partiré sin duda el culo de risa Ha 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 Los milagros que este santo haga Los milagros que este santo haga, serán seguro una pasada, si en su honor por fe hacen una misa, me partiré sin duda el culo de risa. Los milagros que este santo haga, serán seguro una pasada, si en su honor por fe hacen una misa, me partiré sin duda el culo de risa. ¡Suscríbete al canal!